Hace un par de semanas se confirmó a través del matutino de TV Azteca que Brandon Peniche, un joven actor de 32 años de edad, se integraría a la conducción de Venga la Alegría, y algunos medios señalaron que entraría para desplazar al conductor Ricardo Casares, efectivamente así ocurrió, Brandon Peniche entró al programa en este 2019 y en las fotos promocionales se podía observar que excluyeron a Ricardo Casares, y en su lugar apareció el nuevo presentador del programa. El rumor comenzó con el periodista Alejandro Zúñiga a través de su canal de YouTube, y ahora reveló que cada día que pasa la molestia por parte de Ricardo es más evidente. Pues hasta este momento no ha compartido ninguna imagen o video con el nuevo conductor, como lo hizo en su momento con Pato Borghetti, con quien hizo mucha química. Desde que Brandon Peniche se integró al programa ha sido muy bien recibido por sus demás compañeros, sin embargo, en redes sociales ha recibido muchas críticas, pues decenas de televidentes aseguran que como actor es bueno, pero no como conductor. Maru.Ruiz.7 Se escuche mal pero con todo respeto saquen a Brandon no tiene carisma me, ya no hago el intento de ver el juego sin palabras como antes por poco por poco por favor porque no dure mucho manos haciendo palmas manos haciendo palmas, sí. Hasta este momento ni Brandon Peniche ni Ricardo Casares se han pronunciado al respecto para confirmar o desmentir dicha información de Alejandro Zúñiga, pero es probable que no lo hagan, pues no es conveniente dar una mala imagen de los integrantes del programa hacia el público, según lo han declarado en otras ocasiones. ¿Crees que Casares esté celoso? Con información de Alejandro Zúñiga y el NN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!